¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Añáseo, Yuki! ¡Estar es Kuremas! Y te invitamos a escuchar Luis Trano Bajasho, tú eres Y J-Hope nos cuenta la historia de sus primeros años como bailarín Los chicos de BTS comparten gran parte de su historia como artistas Sin embargo, cada uno comenzó a perseguir este sueño e interesarse por el mundo de la música a través de diferentes experiencias Por eso J-Hope quiso compartir con ARMY cómo fueron sus primeros años soñando con ser bailarín Durante su última transmisión en Vlive este idol dijo que debido a que su padre era maestro le importaba mucho su desempeño en la escuela pero que J-Hope ya comenzaba a apasionarse por el baile Era más atractivo ocupar su tiempo de estudio para continuar practicando J-Hope cuenta que en una ocasión debía prepararse para la temporada de exámenes pero mientras estaba en su habitación pretendiendo que estaba estudiando en realidad estaba viendo videos de baile para mejorar su técnica lo que no esperaba es que su padre entrara en ese momento y lo atrapara En un principio el padre de J-Hope no le gustaba que pusiera tanto interés en la danza y para demostrarle su dedicación por esa actividad incluso bailó frente a él sin música pero por fortuna ahora le apoya mucho y al volver al pasado estos son solo recuerdos divertidos para él J-Hope era un niño activo que comenzaba a bailar en tercer grado finalmente decidió seguir su sueño de bailarín en sexto grado después de suplicarle a sus padres Josiok se convirtió en un consumado bailarín callejero con un equipo al que se había unido mientras estaba en la escuela llamado Neuron de hecho en YouTube aún puedes encontrar numerosos videos en los que J-Hope ensaya diferentes rutinas de baile hip hop ya sea solo con los miembros del equipo y cabe mencionar que J-Hope siempre mostró una afinidad real por la fluidez física así como destellos de su característica energía alegre su amor por la habilidad de la interpretación llevó a cabo al intérprete de Chick Nuddle Soup buscar convertirse en artista lo que a su vez lo llevó a una audición de JYP Entertainment sin embargo Josiok no consiguió entrar a JYP donde se teoriza que pudo haber sido parte del grupo GOT7 que se estaba formando en ese momento aún así fue con elogios y una mayor confirmación de que podía ser una estrella en 2010 el bailarín de 17 años pasó su audición con Beat Hit Entertainment y se unió a Beat Hit donde aprendería a rapear y cantar Josiok finalmente se decidió por el nombre artístico J-Hope y Jimin y Suga rompieron el récord al superar 9 millones de transmisiones en V-Live los integrantes de BTS decidieron recientemente iniciar una sesión en V-Live y tener una sesión sorpresa de transmisión en vivo con los fans los dos miembros realizaron su transmisión en vivo consecutivamente a partir de ayer Jimin fue el primero en iniciar sesión en la aplicación y tener una transmisión de 32 minutos para comunicarse con los fanáticos después de la celebración de su cumpleaños mientras que Suga se conectó al día siguiente y tocó la guitarra para sus fans un internauta compartió una captura de la cantidad de espectadores que iniciaron sesión para la transmisión en vivo mientras que otros internautas coreanos estaban asombrados por la popularidad de BTS en solo 30 minutos Jimin pudo reunir a 9 millones de espectadores en todo el mundo durante la transmisión pos cumpleaños mientras que Suga pudo reunir cerca de 8 millones de espectadores el momento en el que los dos miembros transmitieron en vivo fue cuando la gente todavía estaba en la escuela y el trabajo también sería un momento de la noche para los fanáticos en el extranjero ya que Suga transmitió en vivo a las 5 pm en Corea y a las 4 am en la costa este de los Estados Unidos muchos internautas coreanos quedaron impresionados con el poder de acumulación de Jimin y Suga y expresaron su asombro en las comunidades en línea y Bi comparte comida con el resto de los integrantes de BTS y lo presume en las redes sociales Bi recientemente apareció en los titulares con su emotiva interpretación de Inner Child la interpretación de Mabble Soul on E sin duda fue un momento para el artista sin embargo Tai fue tendencia en redes sociales pues había pasado casi un mes desde que Bi comentó o compartió algo en Weverse justo cuando los fanáticos comenzaron a preguntarse qué estaba haciendo Kim Taehyun el cantante de Winter Bear regresó a la plataforma y compartió un montón de publicaciones que incluyen dos fotos Bi compartió un recuerdo conmovedor de la filmación de su actuación en Dynamite para American Gold Talent el marco mostraba a Taehyun centrado en algunos platos deliciosos con RM Shuge Jimin como compañía según el miembro de BTS ARMY Shu Choi el cantante estaba disfrutando de Teok Buki que es un pastel de arroz picante salteado servido con pasteles de pescado junto con So Teok So Teok el segundo manjar se comparte de pasteles de arroz frito y ensartado junto a salchichas vienesas cubiertas con salsa picante dulce y picante el cantante compartió una foto con la leyenda ¿qué te pareció la comida? sin embargo Weverse hizo el payaso con ARMY cuando la leyenda se tradujo como ¿está bien en tu boca? de todos modos mientras el ARMY negaba con la cabeza ante la traducción B publicó otra foto e hizo otra pregunta importante el cantante publicó una foto de un trozo de pan envuelto con mucha mermelada el intérprete de la canción de Sweet Night reveló que había cubierto la pieza con mermelada de fresa y le preguntó a ARMY si era el único que usaba una cantidad excesiva de la mermelada en el pan ¿hay alguien que ponga mermelada de fresa como yo? ¿dónde? preguntó ¿y Minji crea su propia agencia? Minji dejó Watch Entertainment en 2016 y se unió a The Music Wars para promocionar como solista dejó The Music Wars en abril del 2020 después de que se resolviera una disputa legal con la agencia lanzó el álbum en solitario Lovely en mayo para conmemorar el nuevo comienzo de su carrera el 22 de octubre se informó que Minji había creado una nueva agencia llamada MC Entertainment con el especialista en gestión Gongso Jung para fomentar el talento de los artistas juniors Gongsun Yu será el director ejecutivo de la nueva agencia los dos fundadores combinarán los 11 años de experiencia con Minji en la industria del entretenimiento con 30 años de experiencia en el comercio de Gongsun Jung MC Entertainment opera una escuela de baile y construirá un sistema de entretenimiento experto con la ayuda de expertos externos como el abogado Yu Sung Jung el nombre proviene de la intención de generar estrellas de la generación Millennium Z fomentar su talento y carácter en un equipo de ensueño y apoyar sus promociones como artista brillante en el futuro Minji también llevará a cabo sus actividades en solitario bajo esta agencia e Irene de Red Velvet admite que es una estrella idol en una controvertida publicación del editor el 22 de octubre Irene publicó lo siguiente en Instagram esta es Irene me disculpo sinceramente por lastimar al estilista con mi actitud tonta y mis palabras y acciones descuidadas recibí mucha ayuda de personas que se esfuerzan para que llegue a donde estoy ahora y lamento haber lastimado a ellos en gran medida con mi comportamiento inmaduro este incidente me ha hecho mirar hacia atrás en el pasado y estoy muy avergonzada de mis malas palabras y acciones y siento la importancia de los miembros del personal una vez más pensaré y actuaré con más cuidado para que esto no vuelva a pasar realmente lamento a los fanáticos que me apoyan y por causar preocupaciones por este incidente como se informó anteriormente el editor Kang Kukwa publicó un relato de primera mano de cómo fue maltratada por una celebridad y muchos internautas especularon que la persona en cuestión era Irene de Red Velvet debido a los hashtags del editor Monster y Ziko ¿cuáles son tus pensamientos sobre la admisión y disculpas de Irene? ¿pensabas que ella era la idol en cuestión desde el principio o dudaste de las acusaciones? ¿y BTS no propuso matrimonio pero ARMY está listo para decir si quiero? BTS recibe innumerables propuestas de matrimonio pero ¿podrían finalmente pedir a ARMY que se case con ellas? como dijo una vez Jin no digas cosas tan ridículas el 22 de octubre Samsung Galaxy presentó la nueva compañía publicitaria para el Galaxy Boots Live que hace volar la imaginación en cada video un miembro de BTS sostiene una caja de Galaxy Boots como si estuviera proponiendo matrimonio con un anillo Samsung está animando a los clientes con el hashtag sé yes to Galaxy Boots pero ARMY prefiere decir que sí a BTS no pasa mucho tiempo antes de que sí sí comenzara a hacer tendencia en Twitter mientras los fans inundaron el sitio con memes de bodas todo lo que queda ahora es fijar la fecha y enviar las invitaciones de boda y Jungkook de BTS responde a un comentario de un fan acerca de sus tatuajes el verano pasado Jungkook de BTS cumplió su sueño de adolescente de hacerse tatuajes y ha añadido otro nuevo desde entonces su tatuaje de mano que dice ARMY fue uno de los primeros revelados al público muestra cuánto ama Jungkook a sus fans y no hace falta decirlo que el afecto es mutuo el 21 de octubre Jungkook pasó por Bangtan TV para un directo sorpresa donde habló sobre su papel en la creación del video musical del regreso de BTS para B y más el comentario de un fan sobre sus tatuajes de Jungkook o como ellos lo expresaron arte corporal llamó su atención se inclinó para verlo mejor y lo leyó en voz alta decía tu arte corporal es muy hermoso explicó alegremente que el comentario parecía estar traducido de su idioma original al coreano con una aplicación de traducción parece que utilizó una aplicación de traducción dijo aprecio un texto enorme así que verifique qué era y decía tu arte corporal es muy hermoso gracias lo que digas gracias gracias